No, que no puedo soplicarme una vez más Pero nada sin ti me solo vivo para ti Dame solo un beso que me alcance hasta morir Con un beso que me duele quiero mirarte a los ojos Dame solo un beso que me acerca y acelera mi voz Dame solo un beso que me alcance hasta morir Con un beso que me duele quiero mirarte a los ojos Una, 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 una No puedo soplicarme una vez más La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días